¡Suscríbete al canal! En la jornada de término del semestre hicimos una reflexión junto a los docentes sobre algunos aspectos fundamentales para poder continuar en el segundo semestre con algunas herramientas. En primer lugar, profundizamos sobre el carisma institucional, sobre cómo podemos ir viviendo en el día a día la fe, la acogida y el servicio y cómo empoderándonos nosotros y cada uno de los docentes podemos hacer vivir también a nuestros estudiantes. En segundo término, el resto de la jornada estuvo dedicada más bien a algunos aspectos de potenciar lo que es la sana convivencia escolar. En este sentido hablamos del respeto y cómo éste puede ir haciendo que nuestras relaciones humanas vayan siendo un poco más sanas. Y tanto los docentes como los estudiantes puedan ir creciendo en el respeto mutuo porque hay algunas cosas que hoy día no nos ayudan mucho de parte de los estudiantes y tenemos que tomar conciencia nosotros primero de eso para poder también ayudarnos a ellos. Y la jornada termina con una charla sobre autocuidado docente porque es muy importante que nosotros también sepamos dónde están nuestros límites, dónde están nuestras fortalezas y cómo cada uno de nosotros puede ir aportando para que podamos formar una comunidad educativa donde se viva una convivencia sana, donde se vivan relaciones interpersonales que estén plenas de afecto y de cariño.